Estoy grabando, ¿eh? ¿Están grabando? Se me salió de ahí. Se enloqueció el perro, matale. Churro, ¿no? Perdóname, tuvias. Gabrillas, vamos. En la batalla. Por acá, tiene que salir. ¿Por dónde? Ay, una cantidad, tiene una cantidad. Uy, no, me está matando. Ay, Dios, yo me voy de acá. Ay, qué cantidad. Uy, qué delirio. Ahora moriste. Corre, vacío. Digo, que llegó un vacío. Aventar, ¿dónde qué lo hago? No, eso, anda. Yo estoy yendo ahí. Me dieron. ¿Dónde anda vos? Te trae uno, me acordé. Yo me voy a mi casa. Yo me voy a ubicar los árboles ahí, los comer. ¿Y mi casa? Sí, qué mal. Allí hay uno, tres, cuatro, dos. Cerca de la casa de la otra. Bueno, ya vamos. ¿Y el abambario? Sí. Ay, ay, ay. Espera, que tú no vas. No puedo tomar a morir. Vámonos a la piata. Marti, vamos a la casa. Vámonos a la piata. A buscar mi casa, vi algo. Ah, qué bien. No te sirve nada. ¡Vámonos a la piata! 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 ¡Se perdió! Luego tiene mala puntería. Vámonos a la piata, otra, Maxi. ¡Una bomba! A mí me hace el rayo. ¡Una bomba! Ahí viene, sí, me lo veo. ¡Nedi! ¡Ey! ¡Fajo! Necesito... ¿Dónde estás, tío? Se está preparando. ¿En su casa está? No, está... Está tomando una porción. ¡Tío! ¡Le tengo que ir a poner a los golden! ¡Tío! ¡Rámale! ¡Y fuga! ¡Ay, Dios! Soy el mejor del universo, Ariel. ¿No seré? ¡Tío! ¡Anda a mi casa! Estoy armando golden yo. ¡Ay! ¡Y en dos restaurantes! ¡Yo le tengo arriba de mi casa a los golden! ¡Ya armado! Bueno, tiberale. ¡Ay, tú ves! ¡Ay, tú! ¡Sí! ¡Sí! ¿Se fueron todos, Maxi? ¡No, ahí nomás están tíos! ¡Ay! 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 ¿Dónde están los golden? Acá arriba Hijo de puta, acá hay oro No, que lo escuché Me dice un golden Yo estoy jugando Tío, ya lo hice Ay, ¿y tu casa, Paco? Estaba eliminada, de verdad Tío, ya lo hice Ahí terminaron en mi casa Era de hielo, pues Salía el coberto ¿Dónde está la cabeza? Eh, el doctor de este Listo, ya vamos a la ver ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Puedes tomar el cielo? ¡Tío! ¡Ay, no se peleen! ¡Si no, ustedes van a morir! ¡Chao, me vaya la mierda! ¡No te quiero más! ¡Me disfruta! ¡Está saliendo con tu arco, pues! ¿Me estás siguiendo, Ariel? ¡Abriel! ¡No! ¡Ay, qué picota! ¡Chao, me pierdo de vos! ¡A ver, con Gabriel!